hoy vamos a hacer un vídeo reflexivo con una opinión que quiero dar que tengo que siento ganas de dar sobre el caso xz sobre el caso xz que fue tan pero tan noticia todo este tiempo y que le día le da pie para que algunos haters algunos bueno algunas personas que de alguna forma aprovechan esta situación para hablar mal de genio linux y hablar mal del software libre vamos con la intro y charlamos un rato hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este vídeo reflexión a este este vídeo de opinión mi nombre es francisco y no quería dejar pasar por alto esto más allá de que se habló muchísimo en toda la web en todo youtube hay miles y miles y miles de vídeos comentando este tema y quería dar mi opinión porque me molesta cuando noticias como ésta digamos hace que la gente inmediatamente o mucha gente inmediatamente diga bueno viste vos que nos vendes que genio linux es seguro mira pasa esto vamos primero a hacer un a ponernos en contexto para aquellos que no estén al tanto de la noticia y de lo que pasó no hace mucho se encontró una vulnerabilidad en genio linux concretamente en la librería xz xz es un formato es un programa que lo que hace es comprimir archivos es un formato de compresión de archivos comprimir no es empaquetar comprimir es digamos reducir el tamaño del archivo bien xz es un programa que mediante una serie de librerías y comandos lo que hace es achicar un archivo ejemplo un archivo de texto que tiene un determinado tamaño bueno lo hacemos más pequeños bien esta librería está en todos los sistemas operativos genio linux en todos los servidores genio linux y acá viene la historia porque la verdad que cuando me puse investigar sobre cómo había sucedido esto hay que decirlo la verdad que el atacante hizo un trabajo de ingeniería social impecable fue una cosa una maravilla tuvo una paciencia porque esto no comenzó ahora esto comienza allá por el año 2021 en donde un desarrollador se ofrece como voluntario para trabajar en correcciones de esta librería agregar nuevas digamos agregar nuevas funcionalidades etcétera ustedes saben que en el código abierto en el mundo del open source la receta de los programas está a la vista son la mayoría de proyectos comunitarios todos pueden colaborar de alguna u otra forma y se ofreció a una persona que sabe de desarrollo y dijo yo les quiero dar una mano mirar el código encontrar errores sugerir parches con muchísima 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 paciencia tanta paciencia tanta paciencia que se ganó el respeto por decirlo de alguna forma de la persona encargada y responsable de mantener esa librería responsable de y el que tiene acceso al repositorio el que tiene digamos todas las llaves digamos en su poder se ganó el respeto a esa persona que dicen en los vídeos que he visto y en el material que consultado que es una persona que manifestó que está con un burn out en la cabeza o sea está quemada está cansada le costó digamos dedicarse en un 100% al control del repositorio y al control de lo que pasaba en las librerías y esta persona como se ganó la verdad la confianza de este responsable del proyecto y después de que varios otros le dijeran deja que te ayudemos danos los accesos para que nosotros podamos hacer el mantenimiento y demás esta persona aparentemente le dio el acceso y esta gente entró y tomó control de lo que pasaba en el repositorio pudiendo ingresar un código que tenía un backdoor un backdoor es una puerta trasera es decir un código malicioso que lo que hace es este valor en particular es tomar control de forma silenciosa en los procesos de el ssh de esa manera se podía conectar en forma remota a servidores a través del puerto del ssh que suele ser el puerto 22 por eso siempre es bueno cambiar el puerto un buen dato por lo general a través de ese puerto un atacante puede en forma remota hacerse con el control en modo de administrador de este sistema atacado vulnerado el dato curioso y a la vez sospechoso si quieren es que la persona que descubre esto es un desarrollador de microsoft y qué casualidad que linux está tocando el 4% no como nunca antes este tenemos una cuota de mercado que ya la empiezan a mirar los demás la realidad es que lo y esto es lo maravilloso del mundo de genio linux al ser código abierto la persona que descubre haciendo unas pruebas que de golpe ve que tiene el procesador disparado con un proceso que no debería de dispararlo de esa forma se da cuenta y como puede ver el código porque es código abierto lo encontró y reportó la situación hoy en día y de manera súper rápida el problema está solucionado ya se actualiza digamos se mandaron las actualizaciones correspondientes y problema resuelto la pregunta que yo me hago es número uno porque hacer de esto una novela vieron que justamente linux es tan seguro que cuando aparece una cosa así como esta se hace todo una novela en las redes en twitter en x en youtube linux tubers que hacen dar una opinión otros que les contestan se hace una novela es una novela cuando en realidad el sistema más atacado más inseguro y de alguna manera el más frágil de todos recibe este tipo de ataques la verdad todo el tiempo y como es tan común ya nadie pero no es noticia en ningún lado o sea no es noticia si aparece un virus para este el sistema de las ventanas no es noticia y no es noticia hoy y no es noticia hace 15 años ya estamos acostumbrados a tener ese en la idea en el imaginario social el sistema de las ventanas ya es conocido por ser un sistema propenso a los ataques claro es el más usado en escritorios entonces obviamente un atacante va a ir a buscar donde hay mercado donde hay mercado es en el mundo del desktop y qué sistema domina el de las ventanas y por eso cuando aparece una noticia así que hay una vulnerabilidad en linux escándalo total escándalo total todo el mundo se habla todo el mundo se pelea todo que esto que es culpa de systemd no que no es culpa de systemd que y así la cosa y la verdad esto desde mi punto de vista es justamente la demostración de que linux es y seguirá siendo el sistema operativo más seguro y por eso lo utilizan en el 99 por ciento y lo seguirán usando en el 99 por ciento de los servidores porque es código abierto y porque hay muchos ojos viendo esto aunque muchos digan bueno no son tantos ojos es un mito hay muchos que dicen no es un mito que no no hay tanta gente mirando claro es un es una frase es una frase armada decir los famosos mil ojos de linux mirando de los desarrolladores mirando el código de linux sí sí es un mito lo que busca referir es a esa frase es que este es un sistema donde la receta la podemos ver cualquiera de nosotros y cualquiera con un poco de conocimiento puede haber sido el que detectó esta vulnerabilidad en sistemas de código cerrado no pasa eso el sistema de código cerrado la empresa que está detrás tendrá a lo sumo no sé en el mejor de los casos 100 personas mirando el código y por ahí se les pasa bien y tardan más en descubrir y parchear esta situación acá el tiempo de respuesta creo yo que fue bastante aceptable y que de hecho no se reportaron daños es decir ya nos hubiésemos enterado si por culpa de este backdoor se hubiese atacado algún servidor y se hubiese producido algún ilícito que sea noticia ok así que a seguir fuerte creyendo en el software libre a seguir creyendo en el open source es un modelo de desarrollo maravilloso si estará la discusión y con esto voy a cerrar si estará la discusión de qué pasa porque el que mantenía el programa dijo bueno estoy quemado y es cierto esa persona tiene que trabajar porque trabajar en open source no te reporta dinero y obviamente tiene que tener otro trabajo tiene otras preocupaciones y tiene que vivir con lo cual muchas veces esto lo hacen en sus tiempos libres y por ahí puede ocurrir este tipo de situaciones quizás lo que habría que rever es la forma de cómo se de cómo se establece una escala jerárquica quizás en donde haya distintas instancias de control antes de admitir un parche en un determinado programa quizás pueda ser esa la alternativa la solución la otra solución es que se les pague a las personas que están para mirar eso sí no no estoy en contra de eso no me hasta me parecería muy bueno pero bueno esa es materia de discusión para quizás otro vídeo para mí el software libre el software open source sigue siendo total y absolutamente confiable y total y absolutamente sólido así que amigos míos si vieron noticias y generaron un pánico no no se asusten si de hecho si esto es noticia es porque justamente por eso así que no se dejen llevar por ahí por muchas este opiniones de la que habla de la sobre la inseguridad en genio linux yo creo que no es para tomarlo de esa forma y recuerden algo al equipo de las estrellas de la nba si el equipo de las estrellas cuando cuando dejaron participar a la nba en los juegos olímpicos porque no se los dejaba participar en algún momento entró ese equipo de estrellas de la nba y a todos los equipos ganaba caminando los partidos bueno un día perdió un día perdió acá pasa lo mismo genio linux en la batalla de la tasa de uso dentro del mundo de servidores es la nba gana caminando pero por lejos bueno un día le tenían que hacer un gol y pasó y la verdad que pasó porque hubo un trabajo de ingeniería social que la verdad que hay que aplaudirlo porque empezó en el 2021 para ganarse toda la confianza y este poder ahora poder introducir ese backdoor luego de haberse ganado la confianza durante años de la persona que es el responsable del paquete así que no se puede decir nada siempre en genio linux la vulnerabilidad siempre va a estar entre el teclado y la silla si en este caso un responsable que es entendible estaba con la cabeza quemada y bueno se le pasó bien no estoy minimizando a decir se le pasó no quiero que suena que estoy minimizando este pero siempre en definitiva termina siendo una cuestión humana si es una cuestión humana esa persona le dio las llaves de los repositorios al atacante y ahí ocurrió esto que ocurrió así que siempre es humano de acuerdo genio linux sigue siendo para mí el sistema más seguro el sistema más confiable y no solamente en servidores sino también en desktops pero por lejos de acuerdo así que nada amigos esta es mi opinión esto lo que quería contarles en el vídeo de hoy un vídeo raro no suelo hacer muchos vídeos de opinión después cuéntenme en la caja de comentarios si quieren que haga más vídeos así de este tipo y bueno les dejo la forma de apoyar el canal revienten la manito dándole like al vídeo y porque eso me ayuda un montonazo suscríbanse a aquellos que no están suscritos los invito a formar parte de esta hermosa hermosa comunidad que se está armando alrededor de la garza resistente así que sin más les mando un fuerte fuerte abrazo los quiero mucho a todos nos vemos en el próximo vídeo chau y y y y y y